La avenida principal de La Castellana No han dado ninguna respuesta en relación a esta problemática Botes de aguas negras, enormes baches, alcantarillas rotas, desniveles Abundan en todo el recorrido Haciendo incontables los obstáculos que deben esquivar Quienes deciden usar esta importante arteria vial Está pésima, pésima condición ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades? Oye, que la arregle porque los precios de los refuerzos están muy caros No solo la vida de los vehículos se pone en riesgo al subir y bajar Por la avenida principal de La Castellana Ya que la delincuencia aprovecha el mal estado de la vía para cometer sus delitos Estos se aprovechan para que atraquen a uno, le roben los celulares a los transeúntes, a todo Porque no se puede desplazar rápidamente ¿Ha ocurrido casos de eso? Sí, en varias, porque la otra vez yo venía bajando Y por estar el señor aguantándose ahí Unos motorizados los atracaron ahí porque se tiene que aguantar Si no es para estar la unidad donde anda Cansados del mal funcionamiento de los servicios Las personas hacen una vez más el llamado a las autoridades Para que se aboquen a solucionar el problema Uy, ¿ya tienes tiempo? Tiempo, tubos rotos, esas aguas y eso Bueno, cuando uno pasa a bloquear vamos a uno Todas las calles están rotas Hay tubos rotos y el pueblo que está pasando necesidad sobre el agua Vaya a Zapepitare, la zona industria de Palo Verde Donde está Corpelé, como hay tubos rotos Llegas a El Pereleón, donde está la jefatura Ahí también hay tubos rotos ¿Y qué hace José Vicente de la gente? Nada El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, anunció el año pasado Que trabajaban en una inversión completa en Avenida Principal La Castellana Y Altamira, zonas que desembocan en Acotamil Pero dijo que los costos son muy grandes para asumirlos una alcaldía Por su parte, Nicolás Maduro anunció el 1 de noviembre de 2019 El Plan de Asfaltado Nacional Destinando una importante cantidad de recursos para ello Que dijo comenzaría a implementarse en las zonas populares Sin embargo, los problemas de vialidad son una constante que se repiten en toda la ciudad Desde Caracas, Venezuela, para 800 Noticias, reportó Davis Torres